Ya está. Hola. Hola Raquel. Ya. Ya estamos al aire Raquel, bienvenida. Buenas noches acá, buenos días en Berlín. Muchas gracias, sí, bueno, estamos Heraclito López y yo, que somos los iniciadores de la chicha y la mucha muchacha en Berlín. Muy bien. Qué interesante. Oye Raquel, pues cuéntame cómo es esto de que tienen platillos prehispánicos en Berlín. ¿Qué tipo de platillos prehispánicos tienen? Pues los sopes, por ejemplo, que es a base de maíz y frijoles. Y también tenemos otras recetas que ya sean adecuados a los ingredientes que están a la disponibilidad en Alemania, ¿no? Claro. Y este, por ejemplo, los ingredientes, perdón, los ingredientes los obtienes de allá, los importas o cómo se manejan con los ingredientes? Pues en Alemania ya existen dos tortillerías, una que hace desde la siembra hasta la nixtamalización y otra que trae el maíz de México y allá hace todo el proceso de hacerlo ya tortilla, masa y tiene una comercializadora y básicamente nosotros les compramos a ellos el producto esencial para la gastronomía mexicana que es la tortilla, que es el maíz y ya elaboramos nosotros diferentes productos que tienen que ver con diferentes regiones de la República Mexicana, ¿no? Son recetas emblemáticas de toda la República que se adaptan con los ingredientes que podemos conseguir allá y también con las bebidas que también se consiguen allá, no solo el tequila, ¿no? Que es, pues, un común, sino también mezcal, este... Raicilla, sotol, bacanora y hay otro tipo de bebidas tradicionales mexicanas, tenemos allá tascalate, llevamos la cascarilla de cacao, chocolate tradicional, mucho de lo hacemos allá y inclusive, bueno, las aguas frescas, todas se realizan allá, todo se tiene que hacer de cero, ¿no? Es de la flor de jamaica, la horchata, o sea, es crear la recreación y compartir la gastronomía mexicana con los insumos que encontramos allá. ¿Y cómo encaja en el paladar alemán nuestros productos? Ahí sí que lo diré casi en términos muy coloquiales, ¿qué caras le hacen los alemanes a nuestros platillos típicos? Pues, este, siempre como que a la hora de servirlo es como piden cubiertos, ¿no? O sea, sirves unos tacos, por ejemplo, y es como... y cubiertos, y entonces luego nosotros hacemos ahí como de... No, pues, que el taco es el... la tortilla es el propio cubierto, entonces... Lo... 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 es un poco raro para ellos, es un poco como un juego de... ¿Cómo? Con la mano, con... o sea, ¿cómo le hago? Pero se adaptan muy bien. De hecho, ellos... o sea, nosotros al principio habíamos pensado en la salsa que ponemos en el servicio, no hacerla tan picante, porque al principio llegaban y decían, no, no, pica muchísimo y es como de... es pimienta. Pero después empezamos a... a... a ver que querían realmente la experiencia de... de Chile, ¿no? De... quiero probarlo y quiero medir cuál es mi tolerancia, entonces ahora ya la comida es... este... sobre todo el servicio para... para la comida es tal cual, o sea, servimos una tamulada, como va, con habanero, tatemado, como va, y ellos lo prueban y... No hay ni... o sea, están dispuestos a la... a... a probarlo, la comida tal cual se las ofrecemos ahí, sin disimular, sin tratar de... eh... acercarla. Sí, sin tener al final como ese tipo de... de... de concesiones, pues el... si... si vas a un lugar a probar de... de qué va la... la comida mexicana, pues también es... es entrarle a una buena salsa, al... al... al picor que implica, y... Yo creo que en... en esa parte nos ha caído bien, pues que le... que le... que le... que le saben entrar, que... y que le entran sin miedo, que... o sea, hay mucha curiosidad, y le hay mucha disponibilidad de saber de qué se trata, ¿no? Es así como... a ver qué hay... qué hay en este plato, vamos a entrarle. Eh... ustedes están ubicados en el distrito o... o en... cerca del distrito de Kreuzberg, ya me dirán ustedes, es... de los más multiculturales... alternos... de banda... que están... ultra... mecalo... ¿cómo se llama? Mega locochón. Mega locochón. Mega locochón. O super ultra crazy. Eh... ustedes... eh... tienen... ¿qué... qué... qué... cuál es la competencia que ustedes tienen? O sea, en un océano donde la gente realmente vas caminando en las calles y en una calle encuentras cincuenta restaurantes y en pi... luego hay fiestas ilegales y rabes hasta las tres de la tarde o hasta las nueve de la mañana, me han dicho, mis amigos, yo no... nunca he oído, pero... Pero... pero en esta parte de Berlín, eh... ¿cómo... cómo ustedes tratan de meterse a esa área tan rara y tan extraña de jóvenes tan multiculturales y ansiosos de lo diverso y de lo alterno? Pues es justo eso, como están... están, este, tratando de experimentar y nos reciben muy bien, o sea, por ejemplo, el tequila, el mezcal, o sea, el mezcal ya es un sello de México y es como... realmente quieren... eh... probarlo, o sea, quieren saber de dónde viene, o sea, sí hay un interés también y... bueno, estamos más entre Kreuzberg y Neukon, que Neukon es como más turco y... eso nos ha facilitado, la verdad, mucho, porque podemos encontrar muchos de los ingredientes para hacer moles, para... para hacer muchas de las... eh... recetas tradicionales, garbanzo, eh... variedad de frijoles, etcétera... los encontramos mucho en los barrios turcos, ¿no? en el... en el barrio turco de Neukon, entonces eso también nos ha hecho... este... nos ha facilitado porque hay mucha apertura, o sea, en Berlín, eh... cambia mucho... eh... sí... sí cambia mucho entre barrios, pero el barrio de Neukon, Kreuzberg, este... tiene mucha apertura y la gente está muy dispuesta a experimentar, ¿no? O sea, es un barrio que hasta... hace pocos años, o sea, eh... siempre ha sido muy aguerrido, hay como una... hay como un encuentro entre... pues el... eh... arte, artistas alternos y... y muchos tipos de expresiones culturales, entonces... o sea, de hecho, estar en... en Neukon, al final, eh... no fue una casualidad, fue una elección, nos gustó... la... 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 la implicación... eh... cultural y toda esa... este... eh... eh... confrontación y toda la historia que... eh... eh... percibimos que había detrás de eso, o sea, y... y creímos que un poco... eh... el... nuestro proyecto, lo... 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 lo que somos... este... pues caía muy bien ahí y además... nos gusta tener mucho esa... esa... esa vecindad, ¿no? Es muy sabrosa. Uh-huh. Eh... exactamente, ¿qué es lo que los motivó para poner este proyecto? Pues... la verdad es puro... gusto, o sea... eh... eh... el... 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 fue... fue una... decisión de vida, al final, es como... el... 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 ya habíamos... o sea, el... nos costó mucho trabajo... el... 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 el proyecto... eh... en Ciudad de México, o sea, ha sido una cosa como muy... muy compleja... eh... eh... o sea, lo que implica la restaurantería es muy... muy complejo... el... el... te... 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 absorbe... toda la vida... y... 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 teníamos como... esas ganas... esas ganas de... si íbamos a continuar un proyecto, queríamos ser también un proyecto distinto... que nos implicara el... este... aprendizaje... nuevo que implica... eh... desarrollar un proyecto en una ciudad como es... como es... como es Berlín. Entonces, al final, pues fue una decisión de vida y fue, o sea, igual la decisión de hacernos la vida aún más compleja y más difícil, pero con mucho gusto. Y bien divertida. ¿Y ustedes han incorporado algo de la cocina alemana a sus menús o a su experiencia culinaria? Sí. O sea, por ejemplo, el mole. El mole está hecho de manzanas y de productos de allá. Hubo que hacer muchas adecuaciones, por ejemplo, al mole que vendemos, que preparamos allá, con las hierbas de olor, por ejemplo. Algunas son más fuertes, algunos sabores son diferentes. Entonces, hubo que incorporar lo que encontrábamos en Berlín con la jamaica, por ejemplo, es mucho muy diferente de la jamaica que encuentras en México. La canela, hay una variedad de canela allá muy diversa, o sea, encuentras desde el tronco, no lo que conoces. Bueno, la canela acá de México, la que es más cortesa, la que encuentras allá más común. Entonces, sí, fue el queso, la mantequilla, la crema, allá los lácteos, hay una diversidad enorme. Entonces, fue encontrarle, porque claro, México tiene una diversidad de quesos por estados, que no, o sea, solo en México, pero allá también. Entonces, tratamos de adecuarlo, respetando mucho las recetas de México, lo que queríamos que entendieran que tiene que ver con unos chilaquiles, que el queso no está fundido, o sea, con una sopa tarasca, con diferentes platillos que tenemos allá, pero sí, pues, cuidando que se asemejaran lo más posible. Entonces, sí, jugamos con muchos de los ingredientes que tienen allá. Sí, al final, como todas estas, todas las recetas implican como este reto de jugar con los ingredientes, o sea, con la disponibilidad que hay allá. O sea, ahora armamos, implementamos ahí en el menú las tortas, son muy fáciles de llevar, o sea, en este momento que estábamos cerrados, que todo era para llevar, ya teníamos ganas de hacer unas buenas tortas, de incluirlas allá en el menú, y el pan, pues allá es muy diferente, no hay forma de encontrar una buena telera, pero también es muy bueno el pan, ¿no? Sí, y aparte las rajas, ¿no? Por ejemplo, entonces también las rajas en vinagre las hacemos allá, y encontrar un buen jalapeño, como acá, ¿no?, que el taquero va a la central de Abastos y muerde los chiles para ver cuál realmente pica y cuál es el bueno, pues allá lo mismo, ¿no? Entonces sí fue como hacer todo eso y adaptarnos mucho a los ingredientes que encontramos allá, pero con recetas tradicionales de la comida mexicana, que es muy... Claro, pues la verdad... Sí, perdón, una pregunta, vi que en su página de Facebook tienen una foto de Yuri de Gortari que fue a su restaurante allá, Sí, es nuestro maestro, nosotros estudiamos con él en la Escuela de Gastronomía Mexicana, que de hecho es la única en México, ¿no?, y estudiamos con él, con el maestro Edmundo Escamilla, y a través de él iniciamos una conexión muy fuerte, entonces desde que empezamos con el proyecto de Mucha Muchacha en Berlín, lo invitamos y hicimos unas cenas, hicimos un fin de semana de cenas de comida de alta cocina mexicana, y este, y fue un... o sea, han salido muchos proyectos a raíz de esa visita con él, fue muy interesante, tuvimos, por ejemplo, una palanqueta de insectos, que, pues sí, entre que fue extraño, pero también fue un éxito, y fue como entender cómo no es no solo una comida de la escasez, sino es como una comida completa, comer insectos, ¿no?, y cómo nos... cómo realmente estamos tan conectados con el entorno que tenemos, y con la biodiversidad a nuestro alrededor, que nos permite hacer jugar y crear con todo eso, hicimos de diferentes partes de la República un menú que le eligió, bueno, pues la verdad, muchas gracias por esta oportunidad de conocer sus experiencias, y hacerlo por el puritito gusto que nos han dicho de mostrar la cocina mexicana, y de conocer todo lo que sucede por allá, así es que muchas gracias a ambos, y seguiremos en contacto. Gracias, muchas gracias por invitarnos, y este, y también queremos mencionar a todo el equipo de trabajo, o sea, igual agradecerles, somos cinco personas las que conformamos el equipo de Mucha Muchacha, ahorita solo pudimos estar nosotros dos platicando sobre el proyecto, este, y hay un equipo ahorita, bueno, pues la gente que está en Berlín, haciéndose cargo, ahorita nosotros todavía no podemos ir por esta situación de los viajes, se cerró tal, y eso, bueno, va a ser también como muy complejo, bueno, pues agradecemos mucho la invitación, nos da muchísimo gusto estar aquí. Al contrario, al contrario, muchas gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego.